Bueno, ya estamos con nuestra queridísima, talentosísima y además una persona que saca adelante a todo el talento peruano joven, que tenemos muchísimo, ya era hora, Bania Macías, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida y felicitaciones, felicitaciones porque es mamá, ahí estás, de verdad, bueno, estás presentando un nuevo espectáculo que se llama Fragmentos de Uno, ¿no? Sí, Fragmentos de Uno. La verdad es que hicimos en marzo, nos fuimos de gira con la compañía profesional de uno de danza, nos fuimos a Nueva York y fue una incursión increíble, nos fuimos con 19 miembros de la compañía y nos fue muy bien, la verdad, nos presentamos en el MAC, en el Manhattan Movement and Art Center, en pleno Broadway y realmente fue una experiencia inolvidable, la reacción del público y las piezas que presentamos gustaron muchísimo, entonces, por eso vamos a presentar esas cuatro piezas para el público peruano y adicionalmente a eso vamos a presentar unas coreografías de Sergio Berto, que ha venido, él es de Brasil y él está convocado como director artístico para la compañía y presenta tres coreografías. ¡Ay, qué maravilla! Y me gusta porque es una fusión, lo vimos al momento del programa de hip hop con break, con afro, ¿no? Un poco, bueno, Fragmentos de Uno, en realidad el nombre sale porque es la primera vez que juntamos los tres ejes de la asociación, que son Los Ángeles de Uno, la Escuela de Uno y la compañía, entonces los tres pedazos se van a unir en este espectáculo, pero a la vez nosotros estamos fragmentando un poco nuestro folclor y estamos dentro de los pasos de Guaylas o dentro de nuestro afro peruano o de nuestro zapateo, como introducimos rítmica o movimientos del jazz, del hip hop, de popping, del locking, de house. Pero me encanta porque es una cosa actual, es una cosa que le gusta a los chicos, pero también es un poco identificarlos con esos ritmos espectaculares. Yo creo que la música, por ejemplo, andina, ahora que dice Guayno, es tan rica, ¿no? Que le puede sacar provecho totalmente. Es un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Nosotros como peruanos, en realidad estamos abiertos al mundo a ver lo que pasa en el mundo, podemos recibir técnica de afuera, pero sin perder nuestra esencia y lo que somos. Es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del crecimiento. Yo también pienso que no todo puede quedarse igual, tiene que evolucionar. Ahora, son movimientos urbanos con mucho ritmo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos jóvenes habrán pasado ya por tus talleres, por tus espectáculos, porque tú has descubierto mucho talento que había en diferentes zonas de Lima, ¿no? Claro, nosotros empezamos a trabajar en Ventanilla, bueno, gracias a Repsol, y en realidad ahora no, ¿no? Ahora ya trabajamos con Vía María del Triunfo en La Victoria, tenemos dos talleres, ahí más o menos tenemos a 60 chicos. Luego, en Pachacutec, hemos abierto unos talleres permanentes para todo el público, que sepan, estamos los martes, jueves y sábados. Es un espacio abierto, gratuito, para todos los jóvenes, adolescentes, niños de la zona, para que puedan ir y tomar clases de rap, de hip-hop, de breakdance, de jazz. Entonces, en realidad, más o menos llegamos a 13.000 beneficiarios ya. No te creo, 13.000, es un montón. La compañía está conformada por 19 miembros, que son los chicos profesionales, ¿no? Muchos ellos grabados del programa social, Ángeles de Uno y otras... Porque ahora que vi la presentación de esa pequeña muestra que nos han traído, ¡Oh! Era Broadway, no sé. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bailarines! Tú te das cuenta que siempre como que el círculo de la gente que bailaba, o bailarines de ballet incluso, de jazz, era muy pequeño antes. Sí. Antes de que se te ocurriera hacer todo. Y en cambio, ahora, de verdad, que hay mucha gente... Y qué rico poder votar todas estas cosas de repente negativas, o estas cosas positivas, o todo lo que uno tiene adentro para expresar a través del baile, ¿no? Los beneficios de la danza, ¿no? Muchas veces nos dicen, claro, pero solo es para tener ritmo, o sacar musicalidad. Sí, pues la gente cree que es eso, ¿no? Y no, tiene mucho más, ¿no? Claro. Aprendes al control de ti mismo, el conocimiento de tu cuerpo, el conocimiento de tú como persona. La disciplina, ¿no? La disciplina que necesitas tener para poder lograr las cosas. En realidad, la inteligencia motriz. Una serie de beneficios, pues, enormes que la danza te da, ¿no? Y la creatividad también, ¿no? La creatividad, te desarrolla la creatividad. Ay, qué maravilla, yo vivo fascinada cuando te vienes a presentar todo. Siempre buscas en todas tus coreografías, como decíamos, tener alguito de Perú y de otras regiones, ¿no? Sí, definitivamente. Siempre, es tu compromiso. No, creo que es lo que somos nosotros, y creo que hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Y lo que tenemos, y la historia que tenemos detrás, entonces hay que mostrarla de todas maneras. Pero de adentro, ¿no? Tú sí que haces un trabajo de hormiguita, ¿no? No, porque tú siempre has sido perfil bajo, hasta que ya eran tantos que era inevitable que nos enteremos, ¿no? Pero sí has hecho un trabajo, y sigues haciendo un trabajo muy importante para el país. Porque todo lo que hagamos por los jóvenes peruanos, pues, va a ser siempre importante, ¿no? Sí, bueno, en realidad es el equipo, ¿no? Y son cada uno de los chicos que... Y tienes un montón de... Hace un rato yo hablaba con un chilenito, ¿no? Ahí andaba. Y tienes unos que son... No, él se dedica, por ejemplo, a... A la producción. No, hay otro para el coreógrafo, y todo está súper, súper bien organizado. Justo ahora, por ejemplo, tenemos la visita de Leslie Feliciano, que fue el primer coreógrafo que viene del Broadway Dance Center. Wow. Que llegó acá hace seis años, y ha venido y va a estar dando cursos acá, igual que Sergio Berto, ¿no? En la escuela. Anunciamos, entonces, que este 25 es el show. ¿Invitamos dónde? Sí, vamos a estar en el Teatro de la Plaza Isil. Vamos a estar solo una única fecha. En Larcomar. En Larcomar, a las seis y media, a las ocho y media, las entradas están a la venta en Teleticket. ¡Ah! Se agotan porque son solo dos funciones. Seis y media, ocho y media, ¿cuándo? El día 25 de mayo. Ah, yo voy a ir con mi sobrina, que le encanta el hip-hop, y mis hijas. Muy bien, entonces, vámonos con un pedacito más, Bania. Te robo un rato de la entrevista porque quiero ver otra vez esto que han preparado también. Ahí está, adelante, chicos, los chicos de Bania Macías. Gracias, Bania. Gracias, Lorena. Gracias, Bania. Gracias, Bania.